¿Quién iba a pensar que con la misma lengua Estarías tocando timbre en otra puerta? ¿Quién iba a pensar que con tu billetera Estarías comprando pan en otra tienda? No es mi asunto lo que todo es por la calle A mí me gusta Si tú no me quieres, si tú no me amas Dejemos la cosa clara Yo tampoco busco amor contigo, contigo Si tú no me quieres, si tú no me amas Dejemos la vaina clara Yo tampoco busco amor contigo Contigo, mi mala Sé que no eres sola pa' mí, pa' mí, pa' mí Y yo no soy solo pa' ti, pa' ti, pa' ti Pero nos tenemos ahí, ahí, ahí Hay unos días que ando loca por ti Ya bebo y quiero todo lo que ves ahí Y luego ya no quiero nada así Yo soy así, así Tú no lo puedes parar Cada mañana quiero más y más Tú no lo puedes evitar Yo soy Si tú no me quieres, si tú no me amas Dejemos la cosa clara Yo tampoco busco amor contigo, contigo Si tú no me quieres, si tú no me amas Dejemos la vaina clara Yo tampoco busco amor contigo, contigo Mi mala, sé que no eres sola pa' mí, pa' mí, pa' mí Y yo no soy solo pa' ti, pa' ti, pa' ti Pero nos tenemos ahí, ahí, ahí Hay unos días que ando loca por ti Ya bebo y quiero todo lo que ves ahí Y luego ya no quiero nada así Y luego ya no quiero nada así Yo soy así, así Tú no lo puedes parar Cada mañana quiero más y más No lo puedes evitar Yo soy Si tú no me quieres, si tú no me amas Dejemos las cosas clara Dejemos las cosas clara Yo tampoco busco amor contigo, contigo Y yo no soy solo pa' ti, pa' ti, pa' ti Pero nos tenemos ahí, ahí, ahí Sé que no eres sola pa' mí, pa' mí, pa' mí Y yo no soy solo pa' ti Pero nos tenemos ahí, 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 ahí